Cura 100 enfermedades, limpiando los vasos sanguíneos, intestino grueso y delgado, para tener inmunidad al 100%. Hola a todos. Para preparar nuestra receta necesitamos colocar en la cacerola 750 mililitros de agua potable. Enseguida llevaremos a poner a fuego lento. A continuación necesitamos 5 cucharaditas de fécula. Una de las propiedades más destacadas de la fécula de patata es su capacidad para mejorar la digestión. Esta sustancia es rica en fibra dietética, un nutriente esencial que nos ayuda a promover la salud gastrointestinal, al estimular el movimiento intestinal y a prevenir el estreñimiento. Al consumir fécula de patata de manera regular, se eliminará enfermedades del intestino grueso y delgado. Otro beneficio de la fécula de patata es su capacidad para mejorar la salud de la piel. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes nos ayudarán a reducir la inflamación y a proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres. Además, la aplicación tópica de fécula de patatas nos ayuda a aliviar la picación, la irritación y otras afecciones de la piel, como por ejemplo el eczema y la psoriasis. Agregaremos 5 cucharaditas de azúcar en nuestro recipiente y a continuación agregaremos 1 cuarto de cucharita de ácido cítrico, más 250 mililitros de agua potable, para mezclar los ingredientes por algún momento. Es momento de poder colocar la mezcla en el agua hirviendo de la cacerola, ya que tiene efectos positivos en la salud cardiovascular. Al ser rica en potasio, un mineral que nos ayuda a regular la presión arterial y a mantener la salud de nuestro corazón. La fécula nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y la enfermedad cardíaca. Además, su contenido de antioxidantes reducirá la inflamación y nos ayuda a prevenir el daño oxidativo en el sistema cardiovascular. Vamos a revolver y cocinar a fuego lento hasta que se espese un poquito. El siguiente paso es tener en un bowl 2 cucharadas de agua. Vamos a añadir en el bowl 1 cucharada de solución de alcohol al 5% de yodo. Mezclaremos bien para agregar yodo en la gelatina enfriada. Una de las funciones más importantes del yodo es su papel en la salud de la glándula de tiroides. Las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides son esenciales para regular el metabolismo. El yodo es un componente clave de estas hormonas, por lo que es necesario para garantizar una función tiroidea adecuada. Consumir suficiente yodo en la dieta es crucial para prevenir deficiencias de yodo y problemas de tiroides, como por ejemplo el bocio y el hipotiroidismo. Además de su papel en la función tiroidea, el yodo también tiene efectos beneficiosos en la salud mental y cognitiva. Está demostrado que el yodo es importante para el desarrollo adecuado del cerebro en fetos y niños. Las deficiencias de yodo durante el embarazo pueden llevar a problemas neurológicos en el feto. Además, el yodo mejorará la concentración, el estado de ánimo y la función cognitiva en adultos, siendo beneficioso para prevenir trastornos como el deterioro cognitivo y la depresión. El yodo tiene capacidad para apoyar la salud del sistema inmunológico. Está demostrado que el yodo tiene propiedades antimicrobianas y antivirales que combaten infecciones y enfermedades. Consumir suficiente yodo en la dieta fortalecerá el sistema inmunológico y nos ayudará a prevenir enfermedades como resfriados, gripes y otras infecciones virales y bacterianas. Nos toca transferir la mezcla en un frasco de cristal. Podemos tomar una cucharadita una vez al día. Si el peso es superior a 65 kilos, la dosis puede aumentar a dos cucharaditas. Para reducir el colesterol en la sangre, tome de 4 a 8 cucharitas una vez al día, de 20 a 30 minutos después de las comidas durante dos meses. Ahora amigos, para bajar el colesterol necesitamos medio vaso de la leche de almendras. Uno de los beneficios más destacados de la leche de almendras para los vasos sanguíneos es su contenido de grasas saludables. A diferencia de la leche de vaca, es alta en grasas saturadas. La leche de almendras es naturalmente baja en grasas saturadas y rica en grasas insaturadas, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Añadiremos tres cucharadas de la mezcla con yodo y ya puedes beberlo antes de dormir por las noches.